¡Hola Anzucitos! Bienvenidos a un nuevo video chicos, el día de hoy pues vamos a hablar sobre el evento que ya está activo, de hecho hace dos días si no me equivoco Se trata pues de la chiquita Sherry LeBlanc, que como saben pues ya está en Dueling Store Y vamos a hablar de las cartitas que nos da como recompensa jugando este evento de Duelista Robot Así que si quieres enterarte de todo ello, continúa bien ¡Go con el video! Ok Anzucitos, este evento como les dije ya lleva tiempo y va a estar disponible hasta el 3 del siguiente mes Así que más o menos pues tenemos como casi una semanita o un poquitín menos, de hecho el evento está muy fácil de jugar Yo ya creo que estoy pues en la zona 2 Así que vamos a ver que cositas nos trae esta nueva duelista o personaje, Sherry LeBlanc De la cual pues podemos desbloquearla Avanza por las zonas para conseguir a Sherry LeBlanc y la nueva carta UR Escudo Floral Algunos Anzucitos pues ya saben que se trata de los Caballeros Florales, algo así Vamos a leer pues a más detalle de que se tratan sus cartitas Y si ustedes ya saben Anzucitos, dejarlo en los comentarios pues para que los demás nos enteremos también Acá dice completa la zona 1 para desbloquear al personaje exclusivo Luego vamos a ver el desarrollo del evento, tenemos que recolectar como todo evento chicos Tenemos que recolectar esas cositas, en este caso son cositas llamadas esperanza para el futuro Podemos obtenerlo con los NPCs o también en el PVP Entramos al evento, tenemos que girar la ruleta pues para saber con que nivel vamos a jugar y con cuantos bonos Y luchar contra el adversario que toque Y una vez derrotando a estos adversarios pues vamos a avanzar por este caminito Recolectando chicos todas esas recompensas y gemitas que es lo que necesitamos Porque ya supongo que hoy ya habrá salido pues todas las cajas que tenemos como 3 Y si no sigamos juntando Luego vamos a poder usar esas moneditas de lotería Acá en la lotería Para poder seguir obteniendo gemitas, cartitas y esas moneditas Or Acá nos explico un poco más sobre este evento Bueno chicos igual se los voy a decir así a grandes rasgos Porque realmente uno lo juega y lo aprende en el mismo evento Como salga De hecho yo estoy jugando todo en automático Como les dije hacen girar y ya así Luego también hay un bonus por si le atinas a ese pedacito chiquitito de ruleta Yo no le he atinado todavía, siempre me toca el más bajito Pero bueno De poquito en poquito pues se lo aflito Acá están esas cositas que se llama esperanza para el futuro Como les dije Contra duelistas legendarios menos el portal chicos Con el portal no sirve También con duelistas estándar que se refiere pues a los NPCs Contra el vagabundo también Contra duelos igualados La fecha límite de la lotería pues para canjearlo Es hasta el 10 del próximo mes chicos Así que pues no olvidemos eso Que igual a veces nos dan Aunque sea un poquito de gemitas Si nos tocan bien Pero siempre hay que aprovechar esto Las joyas EX también tienen fecha límite Hasta el 10 Hasta la misma fecha El 10 al 4 Y nos van a estar regalando diariamente estas cositas Podemos observar el perfil del personaje A Sherry LeBlanc dice Aunque todos los equipos del Gran Premio Mundial de Carreras Pueden tener 3 competidores Esta turboduelista tan habilidosa Participará en el torneo junto a su mayordomo Uy ya quisiera tener mayordomo Elseworld como un equipo de 2 personas Quiere vengarse de Iliaster La organización secreta que secuestró a sus padres Dice Uy lo obligó a vivir huyendo constantemente A pesar de todo se alía de forma temporal Con este individuo Porque cree que es la única manera de proteger el futuro Pero se da cuenta de su error Y vuelve a unirse al equipo 5DS Para asistir al climático enfrentamiento De Yusei Para salvar el mundo Su monstruo insignia es la carta Caballero de la Flor Que del cual lo vamos a ver En recompensas recomendadas Chicos acá ya no hay nada más Vámonos a las recompensas Acá podemos observar como desbloquearlo Ya nos había dicho en el anterior Que es completando la zona 1 Y podemos obtener a esta personaje Sherry Lerlang Dice una duelista que aprendió habilidades Como Espada Gracil Que permite las invocaciones por fusión Y por sincronía de Sherry Así como Lirio Blanco Noble Que añade Uy la varonesa de la Flor a tu deck extra Su carta insignia Un sincraso obviamente Caballero de la Flor Caballero aunque no tanto caballero Parece más chica que chico Pero bueno Del cual sale mezclando un sincron de la Flor Más un monstruo Que no sea cantante O sea cualquiera Y una vez durante cada uno de tus turnos Cuando tu adversario activa Una carta mágica o de trampa Uy puedes negar la activación Y destruir esa carta Una vez durante cada uno de tus turnos O sea es como el sincro del Six Samurai Claro yo recuerdo que el sincron del Six Samurai También hacía tenía el mismo efecto Si no me equivoco O si mi memoria no me falla Pero necesitamos a sincron de la Flor Así que pues no es una carta genérica No es una staple Tenemos que llevar a esta cartita Para poder invocarlo Pero está bueno su efecto Ahí está bueno Sería mejor si también pues Negáramos efecto de monstruo Pero no Bueno Mágica y trampa Bueno Igual sirve Igual sirve Ok Ok Acá también nos dan fragmentos De acuerdo a como avancemos en el evento Chicos Vamos a recolectar esos fragmentitos Así como un rompecabezas Y vamos a ir Vamos a ir recolectando Hasta juntando Ya que ese va a ser el tablero de juego especial Así que A ponernos las pilas A luchar para que nos de Todos estos fragmentos Chicos Y podemos obtener estas dos cartitas Escudo floral Que es UR Y es una trampa Chicos Cuando un monstruo de tu adversario Declara un ataque Selecciona el monstruo atacante Niega el ataque Y si lo haces Roba una carta No destruye Niega Y te da un más uno Hubiera sido mejor que desterrar Pero bueno Con negarte un ataque Pues ya Más o menitos Más o menitos Y acá nos dice Que es una carta trampa Que usa Sherry En el anime Te permite negar el ataque De un monstruo De tu adversario Y robar una carta de tu vez Puede usarse en respuesta A ataques directos Y ataques a monstruos Lo que la convierte En una carta versátil Que te sacara De varios apuros Eso sí chicos De un ataque directo Pues bueno Sí Ya Más o menitos Sigamos con su otra cartita Que es ahora SR Escudero De noble Caballero Es un guerrero Cuatro estrellitas De luz Dice si esta carta Es invocada De modo normal O special Puedes desterrar Un monstruo de luz En tu cementerio Robas una carta Puedes desterrar Esta carta En tu mano O campo Y añade A tu mano Un monstruo bestia De viento De nivel 6 O menor En tu deck Ya Solo puedes usar Un efecto de escudero Del noble Caballero Por turno Y solo una vez Ese turno Bueno es que te trae Pues te trae Un monstruo De viento De nivel 6 O menor En tu deck Como que sus cartas Son buscadorcitas Y bueno Las otras cuatro Pues ya son Refritas Ya la hemos tenido Así que Me va ¿Qué opinan De estas dos cartitas Chicos? ¿Les parece bien Al arquetipo Que nos trae Esta chiquita? Si es sí Pues a farmear El evento Y si es no Pues también Chicos Porque necesitamos Esas gemas Que nos da Cada evento En duelings Y aparte Por si quieres Tu tablero ese Recuerden que Un personaje nuevo Pues también Implica gemitas De por medio Ya sea Si lo usas Pues para jugar Para duelear O como saco Dejimos Así que ya saben Dejar en comentarios Por qué opción Se van Eso sería Con respecto Pues al evento Que está activo ahora Duelista Roat Pero también Quería chicos Avisarles Sobre esta notificación Bueno Además de la encuesta Que les dije Ya en un video pasado Que lo llenaran Porque pues va a ser Free Y que por su Conmemoración Por los 2500 Días Chicos Hay pues Ofertas Acá para los que Tienen pues Bijuyo También tenemos Estos tableritos Que bueno También es con Dinero Chicos Pero lo más Importante Es que Konami Nos está Dando estas Cajitas A mitad O sea A mitad De gemitas Por ejemplo Vamos a leer Dice Correspondientes Se pueden comprar A mitad De precio Con gemas O sea Para los pobres Para nosotros Pero lamentablemente Pues ya saben Son como Cajas antiguas Por no decir Antiguas Así Y la duración De esta oferta Es hasta el 24 Perdón Hasta el 22 Del 4 O sea Del siguiente mes Tenemos un buen tiempo Las cajas que incluyen Van a ser A partir De la caja Antinomic Theory Y las anteriores a ellas De la cual fue publicada En 2021 Por eso les digo Que son cajas Pues Antiguitas Porque pues ya Tres años Y otros años Y además Que incluye también Las minicajas Para el formato Speed Y si no entendieron Chicos Vamos a ver En una de esas cajitas Que nos dicen En la oferta Para que lo vean mejor Y para que entiendan mejor Mis tanzositos En el caso Pues a ustedes Quieran invertir En estas cajas A partir de esta cajita Antinomic Theory Chicos Acá lo tenemos De esta caja Como vemos Un sobre Nos cuesta 25 gemas Y 10 sobres 250 gemas Solamente Se los dejo Como aviso Pues para que estén Al tanto De ello Chicos Y también Del mismo modo Con las minicajas La minicaja Empieza con esta Con las harbys Así que tenemos Un sobre Por 25 Y 10 sobres Por 250 gemitas Eso sería Todo por el video De hoy Queridos Anzucitos Ya saben Dejar en los comentarios Que es lo que opinan Sobre estas Cartitas Que nos trae La nueva duelista Sherry Si les gusta Si la esperaban Chicos Ya que salir En del links Ya era hora O pues si no La conocen Dejar en comentarios Que yo estaré respondiendo A cada uno De ustedes Aunque a veces Demore Así que paciencia A sus ritos Por favor Paciencia Y aprovechen Esa oferta Pues si les conviene O no les conviene De las cajas Y minicajas A partir de la Antinomic Theory Y pues la minicaja De las Harvies Las anteriores O sea para abajo Muchas gracias Por haber llegado Hasta este punto Del video No te olvides De dejarme Tu bonito like Suscribirte Si aún no lo haces Y pues quieres Recibir así Más de este contenido Cuídense mucho Mis anzucitos Mañana voy a Estar trayendo Análisis De la cajita Stryker Para que vean Si invertir O no En esa caja Y todo lo que nos trae Así que nos vemos El día de mañana Los amigos Cuídense Y bye Muchas gracias Por todo el apoyo En sus hitos Los Galaxy Photon Están en Tier 3 Y bañense No como cats Que no se bañan O sea pero peak Péreme 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 Gracias por ver el video.